de la asamblea en pleno y ya se ha dado uso de la palabra la asambleísta Rosa Belén Mayorga ha solicitado que se lea ya el documento de la moción que ha sido planteada para consideración del pleno. Escuchemos. Mediante memorando número ANMTRB dos mil veintidós cero cero diez de M Quito Distrito Metropolitano dos de febrero del dos mil veintidós para el señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Asunto, moción para la aprobación de la resolución para que la Asamblea Nacional solicite la comparecencia del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que informe sobre el proceso de la valoración eventual venta del Banco del Pacífico, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico. De mi consideración, con cordial saludo dentro de la convocatoria a la continuación de la sesión número setecientos cincuenta y dos del pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles dos de febrero del dos mil veintidós a las dieciséis horas treinta del pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en artículo ciento treinta, inciso segundo, y ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa, me permito poner en consideración la siguiente moción. Firma la asambleísta Rosa Belén Mayorga Tapia, asambleísta. Resuelve. Artículo uno. Solicitar la comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, para que informe sobre el proceso de valoración y eventual venta del Banco del Pacífico, de forma motivada y documentada las razones por las cuales ciertas agencias y sucursales bancarias han sido cerradas, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico. Artículo dos. Disponer a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Retome el seguimiento sobre el proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informar al pleno de la Asamblea Nacional de manera trimestral sobre dicho proceso, para que éste tome las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional. Artículo tres. Disponer a la Comisión de Fiscalización y Control Político, entregue toda la documentación que se encuentre bajo su custodia referente al Banco del Pacífico, a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, en el plazo máximo de 48 horas, una vez notificado formalmente. Artículo cuatro. Notificar con el contenido de la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, así como también a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, para que, en el marco de sus respectivas facultades y competencias, se dé cumplimiento de sus disposiciones. Artículo cinco. Notificar con el contenido de la presente resolución al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, CFN, y al presidente del directorio del Banco del Pacífico. Hasta ahí la resolución, señor presidente. Se ha cumplido así con la lectura del texto final del proyecto de resolución para la votación respectiva, luego que se ha cumplido este debate. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, reasume ya la dirección de esta sesión y dispone que se someta a votación este proyecto de resolución, para lo cual deberá cumplirse primero con el proceso de registro por parte de los asambleístas. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Así entonces los legisladores a registrarse a través de la curul electrónica. Van sesenta y siete setenta y dos rápidamente sube el número de los registros de los asambleístas previo a la votación de esta moción presentada por parte del asambleísta Mayorga, quien ha presentado este documento después del debate que se ha desarrollado a partir de las dieciséis horas con cuarenta y cinco, cuarenta y ocho minutos aproximadamente, cuando ya se reinstaló esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de esta sesión en la que se está conociendo este proyecto, este punto planteado por las legisladoras. Se siente el Pleno setecientos cincuenta y dos, proyecto de resolución que solicita la comparecencia del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que informe sobre el proceso de valoración y eventual venta del Banco del Pacífico, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico. Se puede observar que en este momento están ya ciento treinta legisladores de los ciento treinta y siete asambleístas presentes que se han registrado. Se da a conocer también algunos legisladores que han tenido problemas en sus curules y se está solicitando la intervención inmediata por parte del área técnica para solucionar esta dificultad y poder registrar su asistencia previo a la votación. ¿De qué se trata este proyecto de resolución que se ha enviado y que se ha dado a conocer a través de la lectura? Pues nosotros les vamos a conocer también. ¿Qué es lo que contempla este proyecto de resolución? Son cinco, son cuatro artículos, cinco artículos efectivamente. El primer punto dice solicitar la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que informe sobre el proceso de valoración y eventual venta del Banco del Pacífico de forma motivada y documentada. Las razones por las cuales ciertas agencias y sucursales bancarias han sido cerradas, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico. Artículo 2. Disponer a la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control retome el seguimiento sobre el proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informar al Pleno de la Asamblea Nacional de manera trimestral dicho proceso. Para esto, se tomarán las acciones correspondientes en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional. Artículo 3. 3. Disponer a la Comisión de Fiscalización y Control Político entregue toda la documentación que se encuentre bajo su custodia referente al Banco del Pacífico a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control en el plazo máximo de 48 horas una vez notificado formalmente. Artículo 4. Notificar con el contenido de la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control así como también a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para que en el marco de sus respectivas facultades y competencias se dé cumplimiento de sus disposiciones. El último artículo 5. Notificar con el contenido de esta resolución al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional CFN y al presidente del directorio del Banco del Pacífico. Este es el contenido de este proyecto de resolución cuya votación ha sido mocionada por la asambleísta Rosa Belén Mayorga. Avanza el proceso de registro por parte de la Secretaría General. Se ha indicado que existe un inconveniente en una de las curules. Se trataría de la curul del asambleísta Darwin Pereira. Hasta este momento 134 asambleístas registrados, Maritza. Así es, se está esperando que se solucione ese problema. Pero dentro de los considerandos de esta moción que se ha planteado también se establece que el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución del 27 de agosto del año 2020 en el artículo 1 señala desclasificar la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico declarada como reservada por el directorio de la Corporación Financiera Nacional mediante la resolución del 8 de julio de 2019. Además, también se da a conocer que el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución del 27 de agosto de 2020 en el artículo 2 señala que la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control da seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico y debe informar al Pleno de la Asamblea Nacional periódicamente sobre dicho proceso para que éste tome las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional. La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional consta en los considerandos informó al Pleno de la Asamblea Nacional el incumplimiento del señor Roberto Duns Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional CFN, al no entregar la información del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico. También se da a conocer que el 11 de noviembre del año 2020 el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió en el artículo 4 disponer la comparecencia inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional CFN para que rinda cuentas de su incumplimiento e entrega de la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico. Mientras tanto, también se da a conocer que en febrero de 2021 el doctor Paco Gustavo Ricaurte Ortiz, prosecretario general de la Asamblea Nacional en ese periodo entonces, remitió en sello cerrado al presidente de la Asamblea Nacional subrogante, ingeniero César Fausto Solórzano Sarria, la información. Esto corresponde a un recuento de lo que se ha realizado dentro de este proceso para conocer en qué estado, cómo avanza, qué es lo que se ha desarrollado respecto a la venta del Banco del Pacífico. Esto consta en los considerandos de esta moción que ha sido presentada y que en pocos minutos más será sometida a votación belgis. En esos considerandos también se refiere que es indispensable que las distintas autoridades, entidades e instituciones que forman parte del Estado ecuatoriano cumplan con los principios de transparencia, responsabilidad y rendición que regula la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente en el ordenamiento jurídico, en especial sobre el manejo y administración de bienes y recursos públicos que pertenecen a todos los ecuatorianos a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a una nueva, a una buena administración pública. Esto, insistimos, es parte de los considerandos que constan en este texto final del proyecto de resolución cuya votación tendrá lugar ya en los próximos minutos. De ciento treinta y siete asambleístas que integran el Parlamento ecuatoriano hasta este momento, ciento treinta y seis asambleístas se han registrado ya para el proceso de votación, una ausencia y ya la señora presidenta de la Asamblea Nacional solicita el cierre del registro. Señor operador, señora presidenta, me permite informar que contamos con ciento treinta y seis asambleístas registrados. Lo dicho, ciento treinta y seis asambleístas se registraron para esta votación y ahora mismo comienza este proceso. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción para la aprobación de la resolución para que la Asamblea Nacional solicite la comparecencia del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que informe sobre el proceso de valoración eventualmente del Banco del Pacífico, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico, moción que ha sido presentada por la asambleísta Rosa María Belén Mayorga. Señores y señores de asambleístas, por favor consignar su voto. Y vemos cómo rápidamente los legisladores ya están consignando su voto hasta este momento, los votos a favor suben, son más de ochenta votos, ochenta y tres votos afirmativos, mientras que por el no no se registran blancos tampoco y las abstenciones hasta este momento son trece, suman trece las abstenciones, noventa y ocho ya en este momento los votos a favor de respaldar esta moción planteada por la asambleísta Mayorga, que determina solicitar la comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que informe sobre el proceso de valoración y eventual venta del Banco del Pacífico, de forma motivada y documentada las razones por las cuales ciertas agencias y sucursales bancarias han sido cerradas, así como la comparecencia del presidente del directorio del Banco del Pacífico, pero también se dispone a la Comisión del Régimen Económico y Tributario, su regulación y control retome el seguimiento del proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informe al pleno de la Asamblea Nacional de manera trimestral sobre dicho proceso para que éste tome las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional. También se dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político entregue toda la documentación que se encuentre bajo su custodia referente al Banco del Pacífico, a la Comisión del Régimen Económico Tributario, su regulación y control, en el plazo máximo de 48 horas, una vez notificado formalmente y también notificar con el contenido de la presente resolución, a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, así como también a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para que, en el marco de sus respectivas facultades y competencias, se dé cumplimiento con sus disposiciones. Finalmente, se va a notificar con el contenido de la presente resolución al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional y al presidente del directorio del Banco del Pacífico, Belkis. Se ha completado ya el proceso de votación. Todos los votos han sido consignados. De las cuatro opciones, solamente se han hecho uso de dos opciones, el voto positivo y la abstención. Tendremos oficialización de resultados a continuación. Señor operador, presentes resultados. Señora Presidenta, me permito informar que contamos con 121 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, 15 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado la moción presentada por la asambleísta Rosa María Belén Mayorga.